Bienvenidos queridos hermanos con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en este su programa Formación Católica porque el que no se forma se deforma y el que se forma se transforma. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. En nombre del Padre, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien mis hermanos continuamos con la Carta Apostólica Díaz Domini en el párrafo 30 del capítulo 2. Un día irrenunciable. Se comprende así porque incluso en el contexto de las dificultades de nuestro tiempo, la identidad de este día debe de ser salvaguardada y sobre todo vivida profundamente. Un autor oriental de principios del siglo tercero refiere que ya entonces en cada región los fieles santificaban regularmente el domingo. La práctica espontánea pasó a ser después norma establecida jurídicamente. El día del Señor ha marcado la historia bimilenaria de la iglesia. ¿Cómo se podría pensar que no continúe caracterizando su futuro? Los problemas que en nuestro tiempo pueden hacer más difícil la práctica del precepto dominical encuentran una iglesia sensible y maternalmente atenta a las condiciones de cada uno de sus hijos. En particular, se siente llamada a una nueva labor catequética y pastoral, para que ninguno en las condiciones normales de vida se vea privado del flujo abundante de gracia que lleva consigo la celebración del Día del Señor. En este mismo sentido, ante una hipótesis de reforma del calendario eclesial en relación con variaciones de los sistemas del calendario civil, el concilio ecuménico Vaticano II declara que la iglesia no se opone a los diferentes sistemas, siempre que garanticen y conserven la semana de siete días con el domingo. A las puertas del tercer milenio, la celebración del domingo cristiano por los significados que evoca y las dimensiones que implican relación con los fundamentos mismos de la fe, continúa siendo un elemento característico de la identidad cristiana. Miren, mis hermanos, estamos en un tiempo donde incluso nuestros cleros, no todos, claro está, pero sí muchos malentienden o han malutilizado el término ecuménico. La gran mayoría de los católicos laicos piensan que ecuménico es que cada quien viva la religión que quiera, todos busquemos la similaridad, similaridades más que las diferencias, que nos agarremos de la mano y cantemos juntos kumbaya y caminemos, emprendamos un camino, no sabemos a dónde, pero un camino y cada quien que viva su religión como quiera. Ese es un falso ecumenismo. El Concilio Vaticano II incluso lo dice, el ecumenismo es un diálogo interreligioso, pero para encontrar la verdad que se encuentra en la iglesia católica. En otras palabras es que se puede hablar con estas religiones sobre los temas de la doctrina de la fe y se comparte, pero la meta no es para ver nuestras similaridades e ignorar las diferencias y caminar juntos, no, ese no es el propósito ni ese es el ecumenismo verdadero, sino que es dialogar para llegar a la verdad que se encuentra en la iglesia católica. En otras palabras es para buscar la conversión de los protestantes a nuestra fe. ¿Por qué? ¿Porque nosotros nos creemos mejores que los demás? Absolutamente que no, sino porque nosotros para la gloria de Cristo y por Cristo tenemos la verdad plena, porque Jesucristo la dejó dentro de la iglesia católica. Por eso, no por nosotros, sino por él. Entonces ese es el verdadero ecumenismo. No nos dejemos engañar con el ecumenismo que nos quieren presentar ahora, como les digo, incluso miembros dentro de la iglesia. Capítulo 3, 10 eclesiai, la asamblea eucarística centro del domingo, la presencia del resucitado, párrafo 31. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. Esta promesa, mis hermanos, ninguna secta la puede profesar, porque ellos nunca estuvieron ahí. Jesucristo no les dijo esto a los protestantes porque no existían. Eso se lo dijo a la iglesia católica. Yo de verdad me pregunto, ahora que yo conozco la fe verdadera, ahora sí, como dicen los protestantes, la verdad me hizo libre. Después de conocer la verdad, yo no me explico en qué mente correcta le cabe que puedes vivir mejor tu fe cristiana, tu fe en Jesucristo, en una secta fundada por hombres que en la iglesia que Cristo fundó y le dijo que estará con ellos hasta el final de los tiempos. No me cabe en la mente. Encuéntrale todos los defectos y pecados que tú quieras a la iglesia. Los tenemos, no lo vamos a negar. Pero si te pones a estudiar, también los protestantes los tienen. En menos cantidad porque son menos y tienen menos historia, pero los tienen. Segundo, así con todos sus defectos, la fundó Cristo, la iglesia católica. Y tiene la promesa de estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Dicen que creen en Jesucristo y es un único Señor y Salvador y sin embargo se fueron con palabras de un humano que fundó esa secta a la que pertenecen. Ponle los mormones 1830, los testigos de Jehová 1865, los luteranos 1530 me parece que fue. Ponle los protestantes 1914 en adelante, si mal no recuerdo todo lo que es las no denominaciones, qué sé yo, tantas que se han fundado. Todas fueron fundadas por hombres y enseñanzas y doctrinas de hombres. Y la iglesia católica fue fundada por Jesucristo con todos sus defectos. Entonces, si no puedes vivir tu fe cristiana dentro de la iglesia que Cristo personalmente fundó y dijo que estará con ella hasta el final de los tiempos y en 1 Timoteo 3.15 dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, ¿dónde te cabe en la cabeza que podrás hacerlo dentro de una secta que no fundó Jesucristo? Esa es una pregunta para meditar. No hablemos de toda la doctrina y la teología y en la Biblia cómo se muestra que la iglesia tiene la verdad. No hablemos de eso, simplemente vaya, abramos el entendimiento un poco. Esta promesa de Cristo sigue siendo escuchada en la iglesia como secreto fecundo de su vida y fuente de su esperanza. En la iglesia, no en las iglesias, en la iglesia, una sola. Aunque el domingo es el día de la resurrección, no es sólo el recuerdo de un acontecimiento pasado, sino que es la celebración de la presencia viva del resucitado en medio de los suyos. Para que esta presencia sea anunciada y vivida de manera adecuada, no basta que los discípulos de Cristo oren individualmente y recuerden en su interior, en lo recóndito de su corazón, la muerte y resurrección de Cristo. Cómo hay mucho católico que dice, yo no voy a misa, yo vivo mi fe y yo con Dios tengo mi relación. Jesucristo es relación, no religión. Vaya, perdóname la palabra, estupidez tan más grande. No, no es así. Ni es lo que enseña la iglesia católica. Y se creen muy católicos. En efecto, los que han recibido la gracia del bautismo no han sido salvados sólo a título personal, sino como miembros del cuerpo místico que han pasado a formar parte del pueblo de Dios. Por eso es importante que se reúnan para expresar así plenamente la identidad misma de la iglesia, la eclesia, asamblea convocada por el Señor resucitado, el cual ofreció su vida para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11, 52. Miren, mis hermanos, esto es uno de los engaños más grandes de Satanás. Satanás les ha metido en el corazón y en la mente un chip que con el hecho de sola y únicamente ir a misa el domingo es suficiente para vivir una buena fe cristiana y católica. Y no hay error tan grande como este. Hay otros también, pero este es uno de los más grandes. Para ser miembro de la iglesia se tiene que ser un miembro activo, un miembro o servidor, un miembro que hace comunidad. No nomás vas, te sientas el domingo, recibes la Eucaristía y te vas a tu casa y nunca más te vuelves a parar en la iglesia. No, no te dejes engañar por Satanás. Para ser miembro de la iglesia se ocupa una comunidad, una asamblea convocada, hacer ministerio, servir de lector, de acólito, de ir a los grupos de oración, ya sea de la renovación, ya sea de Emaús, ya sea de Cursillos, ya sea guadalupanos, ya sean parroquiales, ya sean el cual se usa. Hay uno que el encuentro matrimonial cristiano, ya sea, bueno, tantos que hay. Bueno, no puedo mencionarlos todos porque son demasiados, pero tantos movimientos que hay. Intégrate en un grupo del movimiento en el que tú te sientas que te acercas más a Dios dentro de la iglesia. Divina misericordia. No sé, tantos que hay. Busca, pero si eres un católico que únicamente va a misa el domingo, no haces absolutamente nada en la misa más que sentarte y vivirla y tomar la Eucaristía, estás equivocado, mi hermano. Se necesita ser comunidad. Se necesita participar dentro de la iglesia. Se necesita ser miembro de la iglesia. Ahora, no me malinterpretes. Ese es el primer paso. Está bien, lo estás haciendo, pero si ahí te quedas. Dice el Papa Emérito Benedicto XVI, el cristiano que ha dejado de crecer es porque ya comenzó a morir. Mis hermanos, Dios no nos llamó a ser católicos solos, sino a ser católicos en asamblea, en comunidad. Todos ellos han hecho uno en Cristo. Gálatas 3.28. Mediante el don del Espíritu. Esta unidad se manifiesta eternamente cuando los cristianos se reúnen, toman entonces plena conciencia y testimonian al mundo que son pueblo de los redimidos formados por hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5.9. En la asamblea de los discípulos de Cristo se perpetúa en el tiempo la imagen de la primera comunidad cristiana, descrita como modelo por Lucas en los hechos de los apóstoles. Cuando relata que los primeros bautizados acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2.42. Tú asiduas en tu parroquia, tú asides. Dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Tú asides a la iglesia. Cuando hay formaciones en los grupos de oración que te dan temas, que te van guiando, que te enseñan a orar, que te enseñan a escuchar la palabra de Dios, ¿lo haces? Entonces no estás siendo ejemplo y modelo de la iglesia católica. Por mucho que veas estos videos, por mucho que vayas a misa el domingo y tomes la Eucaristía, que es el culmen de nuestra fe, sí, pero en la Eucaristía estamos celebrando lo que ya vivimos en toda la semana. Estamos celebrando que somos miembros de la iglesia porque toda la semana, o al menos durante la semana, hubo tiempos de reunión, tiempos de formación, tiempos de enseñanza. Pero si no haces eso, ¿qué estás celebrando entonces? Es bien importante la comunidad. Además, mis hermanos, créanme, yo a lo personal se los digo, yo ya no estuviera en las cosas de Dios si no haya sido por mi comunidad, por mi iglesia, por el cuerpo de Cristo, incluso más que la familia, a las cosas espirituales. Porque a veces la familia, como le conocen a uno sus fallas, sus defectos, como le conocen a uno lo débil que somos, que todos lo somos, entonces a veces tienden hasta ni siquiera a creernos que nosotros estamos siendo cristianos. Es más, a veces nos usan como diciendo, no, yo no voy a la iglesia, mira Jaime, se la pasa predicando y evangelizando, y siquiera vieras cómo vive su vida personal a esa gente, como dice el padre Vistoro. Ay, sí, yo descubrí América. Todos somos humanos y tenemos nuestros defectos. No hay uno solo perfecto. Conoce el sacerdote que piensas que es más santo a nivel personal y le encontrarás sus defectos. Conoce a quien tú quieras personalmente, por muy, muy recto que lo veas, protestante, católico, ateo, y verás que tiene sus defectos. Entonces, todos estamos así. Sí, pero si estamos en comunidad, nos vamos corrigiendo, nos vamos ayudando. A veces, a veces, no siempre, pero a veces más que la misma familia espiritualmente hablando. Entonces, mis hermanos, creo que en esto que acabamos de leer, la invitación de hoy es acudan asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, de la iglesia. Ve a los grupos de oración, o al grupo de renovación, o al grupo de Divina Misericordia, al grupo de cursillos. Pero si no estás acudiendo a nada, hermano, si tú estás siguiendo nuestros videos desde que hemos empezado, ya es tiempo. No lo dejes para mañana. Intégrate ya, porque no tenemos la vida comprada. Dile ya a la pereza espiritual. Y ponte a trabajar, porque sólo el que edifica el reino de los cielos aquí en la tierra podrá participar allá en el cielo. Pues, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana con la Asamblea Eucarística, con el párrafo 32. Bendiciones.